Estoy afuera, el día en que yo me muera Tienes que te vas a llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirán que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a llorar Confío en mi dinero, hago siempre lo que quiero Y nunca me sabré Yo no tengo control directa Y nadie me quiera comprender Pero sigo siendo el rey Una pierna, un escaludo, siempre me pierdo Era rodar y rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar, pero no hay que saber ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! no sientes no me mi palmas no tengo un trono ni reina ni nadie me comprende pero si lo siento el reina ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!